Bienvenidos a esta celebración, buen domingo para todos, un saludo también para quienes nos siguen por otros medios de comunicación. Los textos de la liturgia de hoy nos invitan a reflexionar sobre el estar preparados para la segunda y definitiva venida del Señor. Y se nos dice que prepararse es estar en vigilancia, ayudados además por la sabiduría que viene de Dios, sabiduría que nos permite enfrentar las cosas de modo diferente, incluso aquellas realidades tan dolorosas, por ejemplo la muerte. La primera lectura, el texto tomado del capítulo 6 del libro de la sabiduría, dice ya al inicio, la sabiduría es luminosa. Será importante recordar que la sabiduría en el lenguaje bíblico no es el acumular conocimiento, no se logra tener sabiduría por mucho estudiar. La sabiduría vendría a ser la esencia de lo bueno, la esencia de la felicidad. Quien posee sabiduría podrá pensar correctamente para tomar decisiones acertadas y vivir una vida justa ante Dios, es decir, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es este sentido. Volviendo al texto de hoy, hablar de que la sabiduría es luminosa significa reconocer que la sabiduría es la que iluminará nuestras decisiones. Muchas veces en la vida nos enfrentamos ante situaciones que exige de nosotros que actuemos, actuemos, que decidamos con sabiduría. Pero lo debemos también reconocer que muchas veces decidimos y actuamos lejos de la sabiduría. Anteponemos otros criterios, por ejemplo, intereses personales o también beneficios inmediatos y no somos capaces de ver más allá de lo que a mí me beneficia. No somos capaces de ver el bien común y buscamos lo inmediato. No somos capaces de ver las cosas a largo plazo. Me sirve a mí y me sirve ahora. Después ya no me preocupa. Esto traerá sus consecuencias. Por un lado, nos hace insensibles frente a las necesidades de los demás. No somos capaces de crear empatía frente al sufrimiento del otro. Y lógicamente nos sumerge en una cultura del individualismo, en la cultura del sálvese quien pueda. Dejemos entonces iluminar por la sabiduría que viene de Dios. Dejémonos que sea ella la que oriente nuestro camino cristiano. Busquemos salir de la oscuridad del egoísmo que hace daño y nos deshumaniza. Pero además, dice el texto de la primera lectura, refiriéndose siempre a la sabiduría, ella se anticipa a darse a conocer a los que la deseen. Ya el desear la sabiduría hará que ésta se haga presente en nuestra vida. Pero desear la sabiduría significa estar también conscientes de que mi vida debe ser orientada por ella. No puedo pretender desear la sabiduría y continuar viviendo contrariamente a ella. Al momento de desearla, de buscarla, debemos saber que estamos aceptando asumir también un estilo de vida. Y lo más lindo del texto es que se nos dice que la sabiduría va al encuentro de quien la desee. Aquí me pongo a pensar en la imagen de Dios, de Dios que siempre toma la iniciativa en nuestra vida. Y es que el texto podríamos decir que llega a personificar a la sabiduría en las acciones de Dios. De Dios que sale a nuestro encuentro, de Dios que busca nuestro bien. Entonces será tarea nuestra el desear la sabiduría para que ella venga a nuestro encuentro y así podamos decidir nuestras acciones y acercarnos más a la felicidad plena. Les invito a que hagamos parte de nuestra oración aquello que hemos cantado en el Salmo, mi alma tiene sed de ti, Señor. Es una forma de desear la sabiduría en nuestra vida. En los días pasados hemos recordado de modo especial a nuestros difuntos, acompañados de algunas tradiciones propias de cada región, hemos rezado por ellos y seguramente muchos de nosotros hemos reflexionado sobre la realidad de la muerte, una realidad dolorosa que muchas veces no la podemos explicar, no la podemos asumir. En este sentido, San Pablo en el texto de la segunda lectura nos dice, no queremos que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto para que no estén tristes como los otros. Para San Pablo estaba claro que la muerte encuentra sentido en la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso nos dirá también, Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. La muerte será vivida desde la esperanza solamente si profesamos nuestra fe en Cristo muerto y resucitado. Todo lo demás no nos ayuda, nos mantiene como se dice en el texto, sumergidos en la tristeza. Por eso si queremos superar aquellos momentos de tristeza que nos causa la muerte de un familiar o de un amigo, debemos acoger con profunda fe el acontecimiento de la resurrección. Saber que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha prometido participar de la vida eterna. El Evangelio de este domingo, tomado del capítulo 25 de San Mateo, nos habla del estar prevenido, del estar preparados para aquel día en que el Señor vuelva por segunda y definitiva vez. Podemos decir que toda la vida cristiana, toda nuestra vida, debe apuntar a ese día. Vivimos peregrinos en este mundo esperando aquel momento. Por eso toda nuestra preocupación debe apuntar a ese día. Esa debe ser la actitud de todo discípulo de Jesús. Fijémonos que Jesús se dirige en el Evangelio de hoy justamente a sus discípulos. Dice, dijo a sus discípulos esta parábola. Lo dirige a quienes ya se han hecho discípulos de Jesús, a quienes ya han aceptado a Jesús como maestro. Aquí la primera enseñanza. Nosotros también somos discípulos de Jesús. Por tanto, será también tarea nuestra el no sólo quedarnos pasivamente esperando aquel día del retorno del Señor, sino debemos estar vigilantes y especialmente preparados para aquel día, para aquel momento. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola de las vírgenes necias y prudentes. Jesús hace una comparación entre aquellas que supieron estar preparadas para el momento en el que el Señor llegó y así entraron a participar de la boda. Dice concretamente el Evangelio, las que estaban preparadas entraron con Él a la sala nupcial y se cerró la puerta. Pero también están aquellas que no pudieron entrar, dice el Evangelio. Llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero Él respondió, les aseguro que no las conozco. Claramente aquí se hace una contraposición entre quien es necio y quien es prudente. El necio vendría a ser aquel que insiste en sus errores y se aferra a posturas o ideas equivocadas. Por el contrario, el prudente es aquel que piensa los efectos de sus acciones. Entonces tomará, en la mayoría de las veces, decisiones acertadas. Claramente estamos invitados a actuar en nuestra vida con la prudencia necesaria, sabiendo que nuestras acciones tendrán consecuencias. Y aquí es necesario recordar que si mis actos son malos, las consecuencias también serán malas, tanto para uno como para los demás. En cambio, las acciones buenas tendrán por su resultado y consecuencia cosas buenas. El prudente sabe de eso. Por eso busca actuar correctamente. En cambio, el necio no. Aún sabiendo todo esto, seguirá actuando equivocadamente. En pocas horas, asumirán el poder en nuestro país nuevas autoridades. Tendremos nuevos gobernantes. Nuestro deseo es que actúen con prudencia, sabiendo que sus acciones tendrán también consecuencia sobre la población. Que no sean como los necios que insisten y recaen en los errores del pasado. Seguro que han estado enterados de que la pasada semana los obispos de Bolivia hemos estado reunidos en la asamblea y hemos enviado un mensaje al pueblo de Dios. Quisiera rescatar algunos aspectos centrales de este mensaje. Y el título es una invitación concreta porque dice, por una convivencia de hermanos entre todos los bolivianos. Una invitación a que todos aprendamos a convivir a partir de nuestras diferencias, sin la necesidad de enfrentarnos. Comienza el mensaje por una llamada a la conversión. Dice, estamos llamados a mantenernos en constante actitud de conversión personal. Pero también debemos renovar estructuras al interior de nuestra iglesia. Una de ellas son las parroquias. Hacemos un llamado para que todos los miembros de las comunidades, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y agentes de pastoral, comencemos un serio camino de conversión, haciendo desde nuestras parroquias comunidades al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. También el mensaje hace referencia a la triste experiencia de la pandemia que aún estamos viviendo. Se nos dice, la experiencia de la pandemia a causa del COVID-19 ha significado para todo el mundo enfrentarse a situaciones inimaginables. La única forma de salir de esto es permanecer unidos. Y termina el mensaje haciendo un llamado a la reconciliación. Se nos dice, es la hora de la reconciliación. Es hora de comenzar de nuevo como país y seguir caminando por la historia, reconociendo errores y teniendo la capacidad de pedir perdón y perdonar. No podemos estancarnos en resentimientos y sencores. Es tiempo de que sanemos nuestras heridas causadas por la división y el enfrentamiento entre bolivianos. Pidamos, queridos hermanos, hoy al Señor nos concede el don de la prudencia, que aparte de nosotros, toda actitud necia, que con su ayuda podamos trabajar cada día preparándonos para aquel momento en que el Señor vuelva, recordando siempre estas palabras de Jesús que nos dice en el Evangelio de hoy. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora.